Creo que no es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar del paisaje A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor Esto que es muy común en la gente Ver dos veces el mismo accidente Por experiencia sé que algunas veces Estás más cerca de lo que pareces A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor Se apagó la luz que corta el horizonte Frente a mí el atardecer se esconde No me puedo detener Correr y correr y correr Sé que no conozco el final de la vida Ni que trae cada nuevo día No me pienso devolver Creo no es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar del paisaje A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo escojo no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor Soledadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video.